Mi comandante jefe solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico militar policial con motivo de la celebración del duzentésimo décimo primer aniversario de la declaración de independencia y día de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Comandante de la Parada Militar de hoy 5 de julio del año 2022, General Hernández Lárez, presente. Queridos y queridas compatriotas, querido pueblo en armas que hoy se dispone a marchar para celebrar el nacimiento de nuestra patria y nuestra república en esta tierra sagrada y para refrendar el juramento de defenderla con la vida si fuese necesario. Conscientes de que nuestra patria, que nos vio nacer libres, es la garantía de una existencia superior para todos y para todas. Cada 5 de julio nos reunimos bajo el mismo cielo, cielo libre que nos cobija desde hace 211 años a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, los patriotas de todos los tiempos, que con sacrificio y valor hemos venido construyendo el irreductible patrimonio de nuestra república, la independencia nacional. Este mismo cielo ha sido testigo de numerosas luchas, de nuestras victorias y dificultades y sobre todo de nuestros continuos levantamientos siglo tras siglo, década tras década, años tras año contra todo tipo de imperio y dominación que nos amenazara, este mismo cielo que nos ha visto alzar los puños en cada combate y levantar la frente en cada coyuntura adversa, que nos ha visto pelear cuando ha estado en juego nuestra dignidad y nuestros derechos como nación. Puede dar fe de que esta generación de bolivarianos y de bolivarianas aquí presentes ha salvaguardado un año más los principios, los ideales y las instituciones que nos dieran la grandeza en el pasado. Bien sabemos que no ha sido fácil. Ser libres, de hecho, no es un oficio para cobardes ni perezosos. Se necesita, como ha demostrado nuestra historia, un espíritu de valentía, un espíritu incansable, consagrado al trabajo diario de cultivar la conciencia y de hacer frente a las fuerzas enemigas en cada tiempo. Se necesita vigor y la voluntad para ser soberano ante cualquier circunstancia. Este pueblo ha demostrado, y de qué manera, de qué está hecho. Ha demostrado la madera férrea y centenaria de la que está hecho. Nadie crea que hace 211 años, después de que se firmara el acto de independencia y de fundación de la República, hace 200 años, un día como hoy, ya solo por esa firma se había consolidado el proyecto de independencia. Antes, durante y después de ese acontecimiento, sin duda alguna, ese acontecimiento marcó el cambio de una época para las entonces colonias españolas en toda la América. Para entonces, no cesaron las conspiraciones ni las intrigas. Se sucedieron una detrás de otra, tensando el destino político de la naciente República. El primer intento de emancipación política, por sus propias características sociales, encontró los más encornados adversarios dentro de las nacionales que por intereses personales o bien por enfrentamientos de clase, terminaron del lado equivocado provocando una guerra intestinal muy conveniente para el ejército imperial español que entonces encabezaba el sanguinario Monteverde. Un reconocimiento a la necesidad de para entonces construir una conciencia de nacionalidad, una resolución que sentaba las bases para saber lo que era la patria. La firma de la independencia aquel viernes 5 de julio de 1811 en Caracas no fue el punto de llegada, sino fue el punto de partida para llevar a la realidad lo que se refrendaba como principio fundador en esa acta. Que no solo se acatase la ley soberana, sino que se hiciera cumplir en sus propósitos de liberarnos para siempre de la tiranía colonial de España. Liberar a la patria en Carabobo costó una década de combates a lo largo y ancho de esta tierra y la mitad de la población en términos de vida, 10 años después de la firma de esta independencia. Un largo pero firme camino, que estuvo acompañado y marcado también por las tradiciones, las intrigas más viles. No podemos decir que estas asignaron nuestro destino, pero tampoco podemos afirmar que las hemos superado para siempre. Intrigas, divisiones. Por eso la independencia no es y nunca ha sido un hecho estático y cerrado. Es una posibilidad viva que exige de nosotros el coraje de sostener día a día esa libertad que nos dieron en herencia. La independencia demanda de nosotros la audacia de actualizarla, el calor de los cambios que experimenta el mundo sin claudicar en los principios. Pregunto, ¿seremos libres e independientes en el convulso y cambiante siglo XXI? Esta es la pregunta que debemos responder con nuestras propias vidas. Es la interrogante que nos interpela ética y moralmente a quienes hemos tomado el destino de los libertadores desde cualquier trinchera de lucha. La respuesta ha de ser siempre la enunciación de la dignidad del pueblo venezolano que ama y lucha por su país. Compatriota, general Hernández Lárez. Este año, 2022, tuve la dicha y el honor de ascender a 15.319. Hombres y mujeres que han consagrado su vida al servicio de esta gran patria llamada Venezuela. Desde uno de los pilares fundamentales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy como nunca, unida en valores e ideales y en el proyecto histórico del libertador Simón Bolívar. El proyecto de reconstrucción republicana que nuestro amado comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, rescató y trajo para esta y para las futuras generaciones. Cuando se elige una vida de servicio al pueblo, estamos obligados a llevar la conciencia por encima de nuestros propios límites individuales, hasta sentir el destino de la patria, hasta en las vísceras, como recordara nuestro comandante Hugo Chávez, el dicho del gran maestro Augusto Migares. A ustedes les correspondió ascender en compromiso, en lealtad, en la capacidad de fusionarse con el pueblo y con la historia para seguir escribiéndola frente a las batallas futuras. Les toca a ustedes ser la oficialidad bolivariana de la era bicentenaria 2022-2030 y llegar invictos a aquel 17 de diciembre del 2030. Compatrietas, compatriotas, esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica, paulatina, de la estabilidad política, cuidada y defendida por todos, y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad. Sin embargo, no podemos cantar victorias, jamás. Mientras existan imperios, todo lo que tenemos y amamos está en riesgo. Vivimos, como lo decía Bernardo Núñez, una época de grandes imperialismos. En ese sentido, el espíritu patrio debe estar tenso como el arco de los pueblos originarios para poder librar todas las batallas por venir. Que nadie se duerme en los laureles. Pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantenerse siempre alerta contra la maldición santanderista que en sus últimos días se muestra más agresiva y rencorosa contra el espíritu del pueblo de Bolívar. Ese que hoy anda suelto, despertando pueblos del continente. Por eso siempre digo a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los que amamos esta patria, siempre máxima alerta frente a los planes amenazantes y terroristas de la oligarquía santanderista. La misma oligarquía rancia que asesinó a Sucre. Esa oligarquía decadente, sin escrúpulos. que terminará en el basural de la historia. Los venezolanos y las venezolanas debemos demostrar cada día que somos un pueblo guerrero que ha pasado por todas las pruebas posibles. y en cada una de ellas hemos sabido sostener ese espíritu nacional valiente que defiende los valores más sublimes del bolivaranismo. Por eso, general, este martes 5 de julio del año 2022 estamos aquí los hijos de la independencia en perfecta unión cívico-militar dispuestos dos siglos después a seguir pariendo patria independiente. Por eso digo con nuestro pueblo desde la profundidad de la historia que viva la valentía de los padres fundadores que viva el 5 de julio de 1811 que viva la unión cívico-militar hoy 5 de julio de 2022 que vivan los 211 años de victoria bolivariana y que vivan hoy por siempre la Venezuela libre, solidaria, socialista y soberana. Ha autorizado general Hernández Lárez para que comande esta imponente demostración de fuerza militar de Venezuela. ¡Que viva el 5 de julio! ¡Adelante!